¡Suscríbete al canal! En estas columnas que veníamos haciendo entregas sobre los opiáceos, desde la historia, la historia del dolor, el opio como los primeros calmantes que tuvimos, el periodo de cierta industrialización, y vamos arribando a la actualidad. Vamos con una articulación a hablar de cómo es que funcionan estos medicamentos, porque hasta el día de hoy son medicamentos, tanto morfina como varios de los derivados opioides, hoy en día están en la farmacopea. Y la verdad es que el mecanismo de acción es bastante interesante. Yo estaba escuchando amigos recién hablar de sociedades tan particulares, pero acá justamente el mecanismo de acción de los opioides es un tema de tornillo y tuerca, justamente. O de llave y cerradura, que generalmente se lo describe así, y es que en el cerebro, entre las neuronas, hay algunas proteínas que funcionan como si fuera una cerradura. Se ligan únicamente a las moléculas que tienen una correspondencia exacta, no de paletas, evidentemente, sino química, pero funciona igual. Vos podés mandar una tanda de neurotransmisores que el receptor X se va a unir solamente a sus agonistas, a los que lo pueden activar. Y para que una sustancia funcione en este nivel del sistema nervioso, tiene que simular alguna de estas sustancias naturales. Porque quiere decir, se puede unir a uno de esos receptores que ya están. Entonces ese es el mecanismo de acción de muchísimos, de los psicofármacos por supuesto, pero en particular del opio. Acá tenemos un problema bastante desafortunado, y es que como el nombre se lo pusieron, por la morfina, los receptores llaman opioides. Entonces vamos a hablar de las drogas opioides y los receptores opioides, y eso puede ser hasta enojoso de pronunciar. Pero bueno, el tema es, una de las cosas más llamativos de tanto la morfina como estas otras sustancias, es que una cantidad muy pequeña puede hacer un efecto muy grande. Si vos te pones a pensar, a mí siempre me gusta usar este ejemplo, en otro orden de medicamentos, una pasticia anticonceptiva es muy pequeñita, realmente es una pasticia muy pequeñita. Y esa pasticia puede alterar la función reproductora de una mujer de 70, 80, 90 kilos. Y estamos hablando de algo que apenas es más grande que la cabeza de un alfiler, es muy pequeño. Y eso es por lo que se llama la potencia del principio activo. Y entonces, en este caso, no solamente usurpan estos receptores, sino que actúan de manera diferente a como actúan los neurotransmisores originales. Porque los neurotransmisores originales cumplen una función dentro de nuestra homeostasia, de nuestra forma de vivir. El sistema nervioso necesita activar algo, manda las señales, y bueno, vos respirás más rápido, corres, lo que tengas que hacer. Pero estas drogas, de repente, se unen, y a veces no pueden activar el receptor. Entonces lo bloquean. Y si ese receptor, por ejemplo, es un receptor que es un inhibidor, esa droga, cuando anula los receptores de inhibición, va a generar euforia. Porque desaparece, o disminuye mucho, la función de inhibición. Este mecanismo, que se llama depresión, es el del alcohol, por ejemplo. El alcohol, contra lo que la gente piensa, no es un estimulante, es un depresor. Pero, ¿qué pasa? Primero, anula los receptores de desinhibición. Perdón, los de inhibición. Libera a todos los demás sistemas. Entonces, el primer nivel de intoxicación es euforia. Entonces, con el tema de los receptores de las moléculas opioides, y les vamos a hablar de la morfina, porque si no, repetir la palabra va a ser enojoso. Los receptores para la morfina tienen una cosa, es que la morfina sí se une, y se une con bastante capacidad de activación. Y los receptores a los que se unen son, simplificando, de tres tipos. Se llaman mor, dor y cor. Mordor. Sí. Y los dos primeros están relacionados fundamentalmente con la analgesia y el sueño. Y el tercero tiene algunas acciones distintas, como por ejemplo la disociación de la euforia. Son las que tienen la parte más disociada de la acción de la morfina. Son los que menos se desean que se unan. Y entonces, ¿qué pasa? Hay receptores que cuando una molécula los activa, mandan la señal de dolor. Pero la morfina lo que hace es, inhibe esa sensación. Entonces, vos tenés el daño que está produciendo el dolor. Pero no lo sentís. Pero no lo podés sentir. Por eso, hasta el día de hoy, morfina y otros opioides más fuertes, son la droga de elección para pacientes quemados. Porque el paciente quemado, aunque sea una quemadura de no mucha profundidad, por ejemplo, segundo grado, de una gran cantidad de la piel, es un dolor enorme. Y solamente bloqueando los receptores lo podés tratar en una primera instancia. Claro, acá hay una cosa que es importante, digamos. El dolor, hay una instancia del dolor. El dolor es necesario porque avisa. Claro. Es importante que a mí el sistema nervioso me avise que si yo tengo el pie de determinada manera, eso me puede generar una lesión, digamos. Me puede generar un problema posterior. Ahora, hay frente a determinadas situaciones que el dolor ya no tiene una utilidad de avisar. Sí, el cuerpo te avisa, pero vos no es que estés haciendo algo especial. Si vos tenés un cáncer... Exacto. Es una enfermedad. Lo tenés. Listo. Ya tenés una situación y te está doliendo algo. Y lo único que queda acá es mitigar el dolor, digamos. Como puede ser con un quemado. Con dolor compasivo. Una cosa, que yo ponga la mano arriba de una sartén caliente, ahí el dolor es necesario para que yo saque la mano enseguida. Sí, si no se te fríe. Pero después de que yo ya dejé de hacer la acción... Hay un síndrome de personas que no sienten dolor. Claro. Esa persona tiene una vida terrible porque en cualquier momento se puede enrascar un ojo y dejarse el ojo todo con la córnea perforada porque no pueden sentir el dolor. Claro. Que es una señal asociada a la supervivencia, evidentemente. Por supuesto. Sí, sí, es tal cual como vos decís. Pero justamente, ahí el uso compasivo, digamos, para las personas que lo único que puedes hacer es darles un poco más de confort y ayudarlas a transitar en un último momento, por ejemplo. La morfina es una gran droga porque además, en ese caso, el gran riesgo de la morfina, que es la adicción, y es... no tiene sentido hablar de eso. Sí, 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 ya está. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, la morfina tiene estos efectos secundarios y también tiene otros menos conocidos, como por ejemplo que calma la tos. Hay uno de los derivados en particular, que es la codeína, que se utiliza bastante en jarabes y en elixires antitusígenos. No en Uruguay, que ya no se usa, sino en Estados Unidos. Los jarabes para la tos de Estados Unidos. Claro, los jarabes de prescripción, como dicen ellos. No sé si recordás, pero en muchas series... Bueno, el Flaming Mow, los... La de Homero. Claro, la de Homero, o sea, los jarabes que se utilizan de manera que no es la de calmar la tos, por ejemplo. Era el ingrediente secreto del cóctel que la llamaba Mow. Exacto. El cóctel de Homero. Exacto, y ese jarabe probablemente fuera un jarabe codeína porque en Estados Unidos es bastante común. Acá en Uruguay, como un dato llamativo, cuando yo me recibí, y por un par de años, todavía después, la codeína, sigue siendo, es un estupefaciente, lleva una receta que es naranja, y además es bastante complicado para el farmacéutico la parte administrativa de pedirla, declararla, o sea, trabajar con estupefacientes... Es un escalón por encima, digamos, de la famosa receta verde, digamos. Exacto. O sea, nosotros tenemos las recetas comunes de médicos, después tenemos la receta verde, que son para ciertos psicofármacos, o medicación controlada, digamos. Claro. Y después hay un tercer escalón. Exacto. El recetario naranja no se le da a cualquier médico, el verde sí. Y lo que tenía, bueno, ese tipo de control. Entonces, todo eso para comprar, por ejemplo, un jarabe de codeína, para la tos. Pero los supositorios con codeína eran de venta libre. Claro. Pensando de vuelta en Guillermo. Claro. Entonces, rápidamente esas cosas se fueron corrigiendo, pero ¿qué pasó? Como en Uruguay, en la década del 90, no era la situación actual, nadie iba a comprar 2 millones de supositorios de codeína para purificar la codeína, para usarla de otra manera. No, no era algo que pasara por la cabeza de nadie. Entonces, digamos, lo que tiene es esos efectos que no son los principales, después pueden ser un problema cuando la droga se utiliza de manera abusiva. Porque esos efectos incluyen vómitos, depresión del sistema respiratorio. O sea, vos te dormís, pero además empezás a respirar menos y puede haber algún incidente en ese caso porque el paciente no puede despertar. O sea, cuando vos dejas de respirar durmiendo en situaciones normales, es un caso de apnea y te despertás sobresaltado. Pero si tu sueño está inducido por opio, no. No. O es mucho más difícil. Entonces, cuando vos estás medicado con esto, no pasa nada porque te están controlando. Cuando la gente empieza a consumir, como hacía el Dr. House, que se tragaba las oxicodonas como si fueran caramelos, ahí es donde pueden empezar los problemas y empiezan. Por dos razones. La primera es que, por no decir 100%, en el 99% de los casos, se empieza a tomar por algún dolor. No todos los dolores son para morfina o similares. Hay que entender, de una vez por todas, que no tenemos que ir a la farmacia a pedirle, dime el más fuerte que tenga en la concentración más rápida. En la concentración más alta, en la presentación más rápida. Porque ahora tenemos las cápsulas líquidas, ¿no? Un dolor de cabeza normal, con un paracetamol común, se van 10-15 minutos. El tema es que tenemos que ser adultos y entender que podemos soportar un dolor de cabeza normal, 10-15 minutos. No tenemos que ir a pedir el ibuprofeno 800 en cápsula blanda de liberación ultra rápida. Porque el día que tengo un dolor un poco más fuerte, un dolor de muelas, es ibuprofeno, capaz que no me hace tanto efecto. Sí, el tema, Bernardo, yo pensaba, ¿no? A veces no hay una educación con respecto al manejo de la medicación. No. No la hay, no hay un manejo de los riesgos de esto. Yo lo digo, por ejemplo, la madre de mi hija ha sido, por suerte, muy atenta a esto, ¿viste? Yo de repente, mi hija le dolía, bueno, le di, y me abría el cajón y capaz que tenía un 600 en vez de un 400, ¿viste? O 400 en vez del infantil. Claro. Yo decía, bueno, yo qué sé. Y vos decís, no, no, no. No, no. No, claro. Es muy de... Está, y vos decís, bueno, por una vez no pasa nada. Y esa cosa de... Pero depende de la edad. Hasta, claro. Mún o menos, tres años se puede morir por la tira. No, 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 por supuesto, por supuesto. Yo estoy hablando ya de más grande, digamos, ¿no? Pero esto que vos estás diciendo, incluso, no están medidos los riesgos a veces, ¿no? Cuando son tan chiquitos, igual... No están medidos por los consumidores. Por los consumidores, por supuesto. No, no. Después también hay como un regodeo en mi dolor. Nadie sufre como yo. Este dolor de cabeza que yo tengo... Ah, se me parte la cara. No, tengo que tomar 1200. ¿Qué tomá? No, un 400. No, a mí eso no me hace nada. Yo tengo que tomar 800. Y como que hay como una cosa de... Sí, como Juan de Truco. Claro. Entonces, claro, como vos ves las presentaciones... Dame, dame, dame. Y claro, después lo que pasa... Yo me acuerdo de una época que sufrí un poco de... De un dolor de espalda bastante complicado. Digamos que me tenía a mal traer durante un tiempo. Me acuerdo una vez en la emergencia... En un momento ya me empezaron a inyectar directamente porque... Claro. Era la manera que yo quedaba como abarrotado, ¿no? Y un médico, recuerdo que era chileno, acento chileno, me dijo... Mirá, yo te voy a inyectar, no tengo problema. Ahora, ¿viste cómo es esto de la analgesia? Proba algo alternativo, probá a ver acupuntura si te hace bien, probá otra cosa... Porque si vamos levantando, 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 en un momento no te va a hacer nada, digamos. Bueno, es que sobre todo en ese tipo de cosas. Además vos que sos deportista, en algún momento hay que dejar de tratar el dolor. Esto es justamente la columna que viene cuando hablamos de ese tema. Y empezar a tratar el origen. Claro. Y ese es el problema, porque el dolor es la señal, como decías vos. Es el síntoma. Si vos lo vas a atender, lo que genera la señal va a seguir ahí. Entonces es absolutamente así. Pero aparte hay un montón de cosas con los analgesicos que la gente no tiene en cuenta. Para pensar, no son neutros. No es lo mismo uno que otro. Y no es lo mismo cualquier dosis. Entonces, como todas las cosas, incluida el agua, tiene una dosis tóxica y una dosis letal. Hay una dosis de agua que te la tomas toda junta y te morís. Por fallo renal, concretamente. Entonces, por ejemplo, dipirona. Un analgésico muy común que se utiliza mucho para los jaros de bajar la temperatura de los bebés. No es conveniente que un hombre adulto tome dipirona. O sea, porque tiene unos posibles efectos secundarios poco frecuentes, pero habiendo otra cosa, ¿para qué lo vas a tomar? Claro. Paracetamol. De los más seguros que hay. Pero si abusas del paracetamol puede dar daño hepático. ¿Para qué vas a abusar? Ibuprofeno. No es tan inocuo como la gente piensa. Hoy en día la gente piensa que el ibuprofeno es mágico, que no pasa nada. Te tomes lo que te tomes. Y están apareciendo las cápsulas cada vez más grandes. Ya 400 eran muchos. Ya teníamos las de 800. Y en cualquier momento siguen subiendo. Cuando yo trabajaba en farmacias hace muchos años, que yo iba a hacer los balances, no estaba mucho rato en el mostrador, pero era muy común que aparecieran pacientes estereotípicos. Por ejemplo, década del 90, el señor mayor que no se animaba a pedirle los preservativos a la dependiente mujer. Era un clásico. Y la otra era la persona que venía diciendo, ay, se me parte la cabeza. Y generalmente decían, tengo migraña, tengo jaqueca. Migraña, jaqueca. Entonces te pidieron, por ejemplo, un migra X o un antijaquecoso. Cuando estaba yo, trataba de preguntar, ¿quién le diagnosticó eso? No, no, me da el problema. Tienes un dolor de cabeza intenso. No necesariamente es una jaqueca. No necesariamente es una migraña. No le conviene tomar estas cosas porque lo que se utiliza para un analgésico contra la migraña hace efectos secundarios que afectan al resto del cuerpo. Si usted no tiene migraña, no tiene que tomar eso. Por su propio bien. Y todo se basa en justamente que tenemos esa idea de lo quiero ahora y lo quiero ya. Ahora, el problema es, volviendo un poco a los opiáceos, que no actúan ni siquiera en la zona del dolor como lo hace el aspirina o como lo hace el ibuprofeno. Sino que actúan en el cerebro. Actúan en el lugar donde están los procesamientos de las sensaciones. Y como tal, generan un montón de otras sensaciones sustitutivas de las que están deprimiendo. Y una de las más intensas es una sensación de placer y euforia muy grande. A ver, para que la gente, para explicarlo más claro. Un analgésico común, vos te duele una articulación y actúas sobre la articulación. Sí, generalmente inhiben la síntesis de prostaglandinas, que son unas moléculas en la inflamación. Claro. Esto va al centro de cómputos, digamos. El centro de cómputos, exactamente. Y toquetea todas las perillas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, el resultado es imprevisible. Claro. Pero el problema es que si a vos te sacan la sensación de dolor, esto lo va a entender todo el mundo, en el momento que desaparece el dolor de cabeza. Ese momento de placer absoluto cuando desapareció el dolor de cabeza. Bueno, imaginate que eso se sostuviera en el tiempo. Eso es la morfina. Bueno, entonces, claro, una persona que accede a tratarse con morfina, no que accede en el sentido de decir que sí, sino que tuvo que, cuando, por ejemplo, porque estuvo, no sé, internada mucho tiempo con inyecciones, sale de vuelta a la calle, la va a extrañar. Va a necesitar esa sensación. Y la razón es justamente el mecanismo de acción. ¿Qué ocurre? Tenemos los receptores de dolor. Viene la morfina, los inhibe. Sensación de placer. En la parte psicológica, la persona va a extrañar la sensación de placer. Pero, ¿qué pasa? Esos receptores de dolor que la morfina inactivó, el cuerpo los necesita. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo? Sintetiza más de esos receptores de dolor. Y aumenta la osis de morfina, más receptores de dolor. Cuando le sacas la morfina, con todos esos receptores suplementarios que tenés, cualquier cosa te duele. Claro, claro. Te vuelves hipersensible al dolor. Entonces, necesitas volver a drogar. Ahí es el origen de la dependencia física y de la dependencia psicológica. Claro, que en este lado va a atacar por los dos lados. Exacto. Hay drogas que atacan solo con una y hay drogas que tienen las dos. ¿Sabes cuál es la más adictiva y la más tremenda de todas? La nicotina. No existe una droga más de... Vamos, salvo las drogas zombie, ¿no? Más adictiva que la nicotina. Es impresionante. Una persona ya descontaminada y con muchos años no consumir, sigue sintiendo el impulso de consumir décadas después. Y bueno, lo que pasa que, digamos, el gran problema es el vehículo de administración, que es el cigarrillo, no solo la nicotina, que es la droga, en ese sentido. Es más dañino el mecanismo de dispensación que la propia droga. Entonces, el tema es que cuando ese paciente entra en abstinencia, porque le bajó la dosis y no tiene otra, va a estar en una situación tan difícil de sostener por el dolor, por el desequilibrio emocional de que necesita la sensación de colocarse y no puede, y todo junto, que si es una persona frágil, eso termina en lo que nosotros vemos en las calles, por ejemplo. Primero que va a consumir cualquier cosa. Lo que le dé. Desde pasta base a lo que sea. No importa, porque esa persona no entiende que lo que necesita es un opioide particular. ¿Entendés? Y una de las cosas que aprenden rápidamente es afingir los síntomas de enfermedades para que en los hospitales se los reseten. Que llega hasta cierto punto, después no puede. Y ahí se va a encontrar un problema con otro problema más grande. Porque oferta para conseguir esas cosas hay. Entonces no es que una persona por un accidente se hizo adicta, no va a conseguir, entonces tarde o temprano va a tener que salir de eso. No. En algún lugar, en un mercado ilegal, algo va a conseguir. Sí, quizás en nuestro país no es tan frecuente, pero en el norte, digamos, la oferta de heroína es mucho más amplia. Y ojalá fuera heroína. Bueno, pero más allá de que ojalá fuera heroína, digamos, caen directamente en el mercado ilegal que al principio y durante mucho tiempo, digamos, fue la heroína, que ahí sí, gente sobre dos y todas las cosas, porque ahí entras en ese mercado donde las dosis no son puras, la droga no es lo que es. Y le sumás un problema más. En una época del HIV, o sea, las enfermedades. No, pero la hepatitis y el campante. Claro, exactamente. Las, este, ¿cómo se llaman? Las infecciones menores que cuando una persona no se trata, digamos, apropiadamente, puede ser terrible. Yo no sé si os he visto una película de Aronofsky que se llamaba Requiem por un sueño. No. Hablaba justamente de este, del submundo de las personas adictas en la calle. Y llega un momento que podés desarrollar una gangrena y podés perder un brazo por las infecciones de compartigerina. Sí, sí, porque sí, sí, además llega un momento que ya no tienen dónde pinchar, si están todos pinchados, si empiezan a pinchar los pies. Entre los dedos y los pies. Sí, 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 ni que hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Cuando esta persona que, digamos, se volvió hipersensible, no tiene esa droga que es la que le hace sentir lo que desea sentir, se va a volver una persona extremadamente, digamos, emocional y volátil. Cuando tenés una persona, bueno, eso es un paciente, la sociedad puede responder. Pero, ¿qué pasa cuando se empiezan a multiplicar? En Estados Unidos, las clínicas de desintoxicación, allá por la década del 90, tenían un porcentaje alto de personas que venían por alcoholismo y por cocainomanía. Hoy en día es todo piáceos. Las drogas, fundamentalmente, es fentanilo, pero han desplazado a todas las otras. Ha llegado un momento que la heroína se está viendo hasta como una posibilidad social de sacar del medio a la otra droga. O sea, que haya en el mercado más heroína para desplazar al fentanilo. Después vemos, porque eso no es una solución ni de cerca. El problema es que hemos creado un monstruo. Los narcotraficantes no quieren que se regule esto porque su riqueza viene de la ilegalidad del negocio. Sí, claro. Y, antes ya para terminar, como te decía, estas drogas o cualquier droga que actúe sobre un neuroreceptor puede unirse y activarlo o unirse y no hacer nada y también unirse y bloquearlo. Existe una variante de todos estos derivados sintéticos de la morfina que se llama metadona y que tiene la capacidad de no activar tanto los receptores. Es muy buen analgésico, pero es mucho más suave con todos los otros efectos. Y esa droga se utiliza para la descontaminación de los pacientes. La desintoxicación primaria se hace con esa droga que sustituís la más terrible, como la heroína o la morfina, por la metadona. Pero en determinado momento ya tenés que cambiar a otro sistema de ataque. El tema es, este es el mecanismo y obviamente se aprovecha de algo que ya estaba entre nosotros que es el sistema endógeno de receptores opioides. ¿Qué pasa cuando hay intereses que lo que buscan es que ese sistema de consumo se vuelva un negocio? Y eso es lo que vamos a la semana que viene. Perfecto. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Hablaremos la semana que viene de esto, que es uno de los dramas sanitarios que está en el top 5, creo, de Estados Unidos, si no en el top 3 y si no en el top 1. Y ahora que vas a Medellín te van a dar una varija para que me traigas. Dale, gracias. Gracias.